Saludamos y damos la bienvenida al general Luis Hernández a este informativo. Alberto Franco lo saluda desde Guayaquil, general. Muy buenos días, señor Alberto Franco. Señor abogado, un gusto saludarle. Un saludo afectuoso, le quito. Gracias, general. ¿Cuál es su balance sobre el rol de las Fuerzas Armadas durante estos 16 días de paro? Bien, las Fuerzas Armadas han estado realmente controlando todo el territorio nacional. En algunos lugares, obviamente, apoyados por el decreto de excepción, lo cual les permite tomar acciones más decididas, en este caso, para permitir el libre tránsito en el Ecuador. Yo creo que ha sido una situación difícil para las Fuerzas Armadas. Obviamente, el tener que al propio pueblo hacerle que no entre en caos, no al pueblo en sí, sino a un grupo de vándalos, obviamente, a un grupo que, como quedó demostrado en Chuchufinde, cometieron actos criminales, porque no hay que olvidar que los grupos que estaban en Chuchufinde dispararon para matar, dispararon para matar a sus propios soldados, y eso quedó, obviamente, expuesto ante toda la ciudadanía. Yo creo que haciendo un balance, las Fuerzas Armadas han cumplido su misión. Obviamente, una misión difícil, una misión que está no siempre con el apoyo de todos los ciudadanos, cuando debería ser así, porque las Fuerzas Armadas estaban defendiendo el Estado ecuatoriano, el gobierno estaba defendiendo el Estado ecuatoriano. Esto sobrepasaba lo que significaba la estabilidad de un gobierno. Esto significaba el ser o no ser, sigue todavía significando el ser o no ser de un Estado. Un Estado para que sea viable, tiene que hacer que se respete la ley y el orden. Y en ese marco estuvieron las Fuerzas Armadas justamente cumpliendo su misión. Luego de conocerse de los ataques en San Antonio y en Chuchufinde, que arroja la muerte de un sargento de fuerzas especiales, ¿cuál debe ser la actitud de los militares ante posibles nuevos ataques que de seguro se van a dar? Yo creo que es importante que se les ponga el cumplimiento de su misión bajo un marco legal. Sin embargo, que lo que estaban haciendo en San Antonio y en Chuchufinde era un delito flagrante los que estaban ahí, es conveniente examinar que las Fuerzas Armadas pueden tener una mayor intervención, una mayor flexibilidad en su accionar si es que están bajo un estado de excepción. Obviamente no siempre eso es posible, pero yo creo que el estado de excepción les permite a ellos contar con las herramientas legales que les protejan igualmente. Las Fuerzas Armadas no cuentan con un marco legal que les proteja en este tipo de actividades. Nosotros, las Fuerzas Armadas, cuentan en este momento con elementos inclusive activos que están enjuiciados por lo que pasó el 30 de septiembre en Quito. Entonces, yo creo que eso realmente no dificulta, pero es algo, un peso más en la mochila que tienen los militares cuando van a cumplir sus decisiones. Entonces, es conveniente adecuar el estamento legal para que puedan operar de mejor manera. Ahora, las Fuerzas Armadas, obviamente lo que pasó en San Antonio de Chuchufindi es algo que les enseña y les da lecciones a las Fuerzas Armadas. Esto significa que las Fuerzas Armadas necesitan operar con un mayor conocimiento de los grupos vandálicos y grupos realmente que ya están haciendo acciones de insurrección y que cuentan con elementos que están armados y que están dispuestos a disparar a los soldados, a la policía. Eso justamente hace que las Fuerzas Armadas, sus acciones tácticas permitan que estos grupos sean detenidos, sean neutralizados y evitar las mayores bajas posibles dentro de las Fuerzas Armadas. Y obviamente, en el uso progresivo de la fuerza, estos grupos tendrán que ser neutralizados con las armas si es necesario. Precisamente sobre eso le quería preguntar, general. Al no estar en vigencia la ley de uso progresivo de la fuerza, ¿qué herramientas legales le permiten a las Fuerzas Armadas actuar? Si no hay estado de excepción, ¿cómo podrían ellos actuar en un caso como los que acaban de ocurrir? En los dos casos que son evidentes y que hay más allá en el caso de los pozos petroleros, también existe una agresión al personal de Fuerzas Armadas y a su labor. En el caso de Chuchu Findi, las Fuerzas Armadas tienen un convenio con Petroecuador justamente para la protección de los campos petroleros y para la protección y resguardo de su actividad. Ahí ya existe un marco. Obviamente, dentro de ese marco pueden producirse acciones violentas de los grupos vandálicos, como nosotros lo vimos hace unos días. Entonces, cuando eso sucede, hay un delito fragrante, o sea, no haría falta el estado de excepción. Y obviamente, si es que en ese delito fragrante, las personas que están cometiendo sus actos criminales, porque sí hay que decirlo, empiezan a disparar, las Fuerzas Armadas pueden hacer uso de sus armas, porque ya es en defensa propia. Y eso lo establecen los protocolos de las Naciones Unidas. Eso es justamente lo que ya se encuentra en los protocolos. De manera que el uso de la fuerza sea acorde a la amenaza. Si es que una persona de estas insurrectas va al soldado y le da con un palo, por decir, por significado. El soldado no puede responder con el fusil, con las armas, pero puede responder con un tolete, con una bomba lagrimógena. Pero el momento en que ya existen disparos de parte de los grupos criminales, porque es un acto criminal, obviamente las Fuerzas Armadas tienen que usar las armas, no para matar, por supuesto, sino para neutralizar. Y obviamente eso ya dependerá de los protocolos internos que tengan las Fuerzas Armadas para este efecto. Siendo evidente que las Fuerzas Armadas no han respondido a los ataques, incluso con palo contra palo, lo cual no responde realmente a la doctrina de la defensa, como conocemos en derecho penal. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas? ¿Esta actitud significa que el país está en caída libre en todo lo que se refiere a seguridad? Yo creo que siempre se necesita realmente actualizar actualizar el tema de seguridad. Las Fuerzas Armadas tienen que ser equipadas para un mejor control del territorio. La amenaza externa es cada vez más y más remota. Esto no quiere decir que esté descartada al 100%, pero si una Fuerza Armada controla adecuadamente su territorio, justamente está en condiciones de cumplir misiones como las que acabamos de nosotros comentar, el impedir el libre tránsito, la minería ilegal, e inclusive si están adecuadamente equipadas para un adecuado control del territorio, redundando. En el supuesto, en el supuesto remoto, como dije, de una agresión externa, podrían realmente detener a ese enemigo, hacerle una pérdida valiosa para él de bajas. Entonces, yo creo que hay que acentuar más y más la misión de las Fuerzas Armadas hacia el control del territorio. Y eso, en el caso de una situación interna como la que estamos viviendo, facilitaría el libre tránsito. Ayudaría que con sus… Por ejemplo, usted ve que en San Antonio las Fuerzas Armadas acudieron con camiones. Esa es una burla en la habilidad. Existen vehículos de personal blindados que inclusive son resistentes al fuego, a las bombas por lo top, que tienen que estar como parte del equipo de las Fuerzas Armadas, del equipamiento de las Fuerzas Armadas. Pero eso es de la parte material. Pero también tenemos que tener la parte legal. De manera que la parte legal, con esta experiencia, que no es una experiencia de estos últimos días, una experiencia del año 2019, existan claramente los reglamentos, los protocolos que permitan que el militar utilice la fuerza letal en momentos en que realmente su integridad física está afectada o también están afectados los bienes del Estado, como en el caso de Cuenca, con los equipos de oxígeno realmente, de Enchuchufindi, camiones que permitían que se transporte combustible para producir el petróleo. Son bienes de estrategios del Estado que tienen que ser defendidos con la fuerza letal si es necesario. General, ¿existirían presiones sobre las Fuerzas Armadas, sobre las fuerzas de control en el país, para que no actúen en este tipo de casos y más o menos dejar la idea de que los agresores son los que tienen la razón? No hay que descartar. No hay que descartar que existan presiones. Vivimos nosotros un momento de oscuridad en el país. Hay muchos poderes que no conocemos que quieren dañar la estabilidad del Ecuador, que quieren crear el caos y a través del caos buscar justamente llegar al poder. No lo descarto. Pero las Fuerzas Armadas cada vez tienen que actualizar sus procedimientos para estar a la altura de las circunstancias, a la altura de los peligros del Ecuador, que no necesariamente cada vez se presentan más y más externos. Cada vez es lo contrario. Cada vez las fronteras son más respetadas a raíz de lo que pasó en Ucrania, por ejemplo. Por ejemplo, existe una declaración de la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania en la que ella decía cada país tiene un país poderoso como vecino y no podemos permitir que el poderoso le invada al débil. Entonces, eso es una forma de desarrollar una visión de que no van a permitir que las fronteras sean alteradas por un país poderoso. Eso permite que las Fuerzas Armadas destinen todo o una gran cantidad de su doctrina, de su entrenamiento, de su equipamiento a proteger al territorio, a proteger la estabilidad y justamente estar atentos a que estos grupos, a estos grupos oscuros, insurrectos, que han tornado su actividad a un hecho criminal como en Chuchupindi, sean detectados a tiempo, sean reprimidos a tiempo y eliminados a tiempo si es que a través de la fuerza letal atacan a las Fuerzas Armadas. Para terminar, en general, dado que hemos tocado tanto usted como yo el tema de la penetración o del control o del intento de control de la fuerza pública a través de presiones, ¿podríamos pensar que quizás dentro de las Fuerzas Armadas esté actuando algún grupo dejado o armado por la idea y la ideología del socialismo del siglo XXI? Es una muy buena pregunta. Los militares pueden votar ahora. Quiere decir que hay militares que no descarto que tienen su simpatía por ese grupo. No lo descarto, pero ellos tienen que saber que su misión principal es cumplir su deber. La simpatía puede ser una simpatía que tiene que ser expresada en el momento que vota, pero el resto de actividades tienen que estar enmarcadas en la defensa de la ley, de la Constitución y de sus mandos, de sus mandos legítimamente constituidos. Y ese mando empieza desde el presidente de la República. Eso tiene que ser una actividad diaria de los comandantes. El militar tiene que todos los días y todos los días de forma continua indicarle que su respeto es al orden constituido, a los mandos legítimos y no tal vez a un sesgo que puede tener por afinidad política que, como dije, tiene que estar únicamente expresada en el momento que vota. Hasta ahí está la actividad política. Ahí empieza y ahí termina. El resto tiene que ser una actividad militar de obediencia a los mandos legítimos, de obediencia a la ley y sin ningún sesgo al momento que cumple su misión, sino únicamente enmarcado en defender la Constitución, las leyes y los mandos legítimos, en este caso, que parten desde la autoridad máxima que es del presidente de la República. General, como siempre, usted muy claro en sus conceptos y le agradezco por habernos atendido de esta hora en la mañana. Para mí ha sido un gusto, abogado, un saludo afectuoso desde Quito. Gracias, igualmente y esperemos de que la paz vuelva a la ciudad. Un muy buen día, general. Tengamos fe, tengamos fe. Estuvo con nosotros el general Luis Hernández, ex ministro de Defensa, militar condecorado, héroe de guerra.